Ilya Topuria jubila a Josh Emmett y ciertas explicaciones Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. En el episodio de hoy nos sumergimos en la increíble pelea de Ilya Topuria y Josh Emmett. Fue un enfrentamiento lleno de acción y emoción, en el que Topuria demostró su dominio absoluto sobre su oponente. Desde el primer asalto quedó claro que estábamos presenciando a un futuro campeón en acción. Con su juego estratégico, defensa sólida y una variedad de habilidades impresionantes, Topuria dejó en claro por qué es uno de los peleadores más prometedores de la MMA. Prepárense para adentrarse en esta emocionante batalla. No olviden darle like, suscribirse, activar la campana de notificaciones y acompañarnos en este viaje de entretenimiento y adrenalina. Comencemos. Primer asalto En el primer asalto de esta emocionante pelea entre Ilya Topuria y Josh Emmett, presenciamos un enfrentamiento altamente competitivo. Desde el comienzo, Josh abrió con una intensa presión, tratando de imponerse y dominar el ritmo del combate. Conectó dos sólidas ráfagas de golpes mostrando su determinación. Sin embargo, Ilya Topuria demostró su capacidad para captar los patrones de Emmett y desplegar su propio juego. Con precisión milimétrica, Topuria lanzó su golpe fundamental que se convertiría en una de las claves de la pelea. Además, exhibió una habilidad impresionante para contragolpear esperando el fallo de Emmett, quien quedaba expuesto a lanzar combos muy abiertos. Un aspecto destacable fue el uso magistral de la guardia y el rol de defensa de Topuria. Esto le permitió evitar los ataques desenfrenados de Emmett y mantenerse fuera de su alcance. Además, su manejo de la distancia y juego de pies fue notable, frustrando los intentos agresivos de su oponente. Topuria comenzó a trabajar en las debilidades de Emmett, especialmente en las Lukix, identificadas como un punto vulnerable en su defensa. Con cada intercambio, Topuria se mostraba cada vez más dominante y superior en los ataques. El primer asalto sentó las bases del enfrentamiento, con Topuria mostrando su habilidad para leer los movimientos de su oponente y contrarrestarlos de manera afectiva. A medida que avancemos en el análisis, descubriremos cómo se desarrolló el combate y cómo Topuria consolidó su dominio en la pelea. Segundo asalto En el segundo asalto de esta emocionante pelea entre Illya Topuria y Josh Emmett, se intensificó la batalla entre ambos contendientes. Tanto Topuria como Emmett buscaban imponer su voluntad en el octágono y demostrar su superioridad. Emmett, al igual que en el primer asalto, continuó lanzando sus potentes golpes, especialmente su overhand de izquierda. Sin embargo, la sólida guardia de Topuria le permitió bloquear la mayoría de los ataques de Emmett, evitando que estos tuvieran un impacto significativo. Topuria, por su parte, continuó implementando su estrategia inteligente de contragolpear. Cada vez que Emmett se animaba a atacar las piernas de Topuria, éste respondía rápidamente con combinaciones rápidas y poderosas. Con cada intercambio, Topuria se mostraba cada vez más superior, tanto defensiva como ofensivamente. Su aspecto notable en este asalto fue la capacidad de Topuria para corregir un error que había tenido en el pasado. Anteriormente, era propenso a quedarse expuesto mientras retrocedía, pero en esa pelea demostró un manejo impecable de su juego de pies hacia atrás. Esto le permitió mantenerse fuera del alcance de los ataques de Emmett y contraatacar con eficacia. Además, Topuria mostró una mejora significativa en el uso de las patadas bajas como recurso estratégico. Este recurso, que ha ido perfeccionando con el tiempo, le permitió debilitar las piernas de Emmett y minar su movilidad. El segundo asalto culminó con un momento crucial en la pelea. Topuria animó a Emmett a lanzar su izquierda predecible y aprovechó esta oportunidad para contraatacar con un poderoso uppercut. El golpe impactó de lleno en Emmett, derribándolo al suelo y desencadenando un intenso ground and pound. En el segundo asalto de esta emocionante pelea, Topuria continuó demostrando su superioridad técnica y estratégica, su defensa sólida, su capacidad para corregir errores pasados y su mejora en el uso de las patadas bajas lo convirtieron en un rival formidable. El dominio de Topuria en los intercambios y su habilidad para contraatacar fueron factores determinantes en este asalto. Tercer asalto En el tercer asalto de esta emocionante pelea entre Ilya Topuria y Josh Emmett, la superioridad de Topuria se hizo cada vez más evidente. Su habilidad para controlar el ritmo del combate y dictar el flujo de los intercambios le permitió mantenerse en control. Topuria continuó desplegando su juego de pies magistralmente, retrocediendo de manera precisa para evitar los ataques de Emmett y contragolpeando de forma efectiva. Su capacidad para mantenerse fuera de la distancia de ataque de Emmett demostró su excelente trabajo de la distancia. Durante este asalto, Topuria volvió a hacer uso del Jack, una de las armas más efectivas. Combinando con rápidas y fuertes combinaciones, Topuria mostró una vez más su dominio en los intercambios. Por cada golpe sólido que Emmett lograba conectar, Topuria respondía con dos poderosos golpes de derecha, estableciendo su superioridad en la pelea. Un aspecto notable fue la solidez defensiva de Topuria, que continuó siendo impenetrable. Sus movimientos rápidos y precisos le permitieron esquivar la mayoría de los golpes de Emmett, mientras que su guardia se mantuvo firme frente a los ataques que lograban impactar. Además, Topuria demostró una vez más su inteligencia en la pelea al cambiar los niveles y derribar a Emmett sin mayores dificultades. Su habilidad para dominar las posiciones y controlar el combate se hizo evidente y aprovechó cada oportunidad para mantener su dominio sobre su oponente. A medida que avanzaba el tercer asalto, el dominio de Topuria se hizo aún más evidente. Sus combinaciones rápidas y precisas continuaron castigando a Emmett, quien mostraba signos de agotamiento y desgaste. Ilya Topuria demostró su superioridad técnica y estratégica una vez más, consolidando su posición como contendiente formidable. Ilya Topuria continuó mostrando su habilidad para controlar el ritmo del combate y dictar los intercambios. Su dominio en los ataques, su solidez defensiva y su inteligencia en la pelea fueron factores determinantes. A medida que nos acercamos al final de la pelea, el dominio de Topuria se hizo cada vez más claro. 4. Cuarto Asalto En el cuarto asalto de esta intensa pelea entre Ilya Topuria y Josh Emmett, la superioridad de Topuria se mantuvo indiscutible. Su habilidad para adaptarse y corregir errores del pasado se hizo evidente una vez más, y su dominio en el combate se hizo aún más sólido. Topuria continuó mostrando un juego inteligente y estratégico. Su uso magistral del Jack y sus rápidas combinaciones le permitieron seguir controlando los intercambios. Cada vez que Emmett lanzaba un golpe, Topuria respondía con precisión y potencia conectando dos fuertes derechas por cada izquierda de su oponente. La defensa de Topuria siguió siendo impenetrable. Su guardia sólida y sus movimientos evasivos le permitieron bloquear la mayoría de los ataques de Emmett, mientras que sus contragolpes eficaces continuaron desgastando a su oponente. Un aspecto destacado de este asalto fue la capacidad de Topuria para mantenerse fuera del alcance de los ataques de Emmett mientras contraatacaba de manera efectiva. Su dominio en el juego de pies le permitió retroceder de manera precisa y evitar los ataques desesperados de su oponente. Además, Topuria demostró una mejora significativa en el uso de las patadas bajas como recurso estratégico. Con cada patada debilitaba aún más las piernas de Emmett, disminuyendo su movilidad y limitando su capacidad para lanzar ataques contundentes. A mitad del asalto, Topuria animó a Emmett a iniciar un ataque, midiendo la distancia con su jab. Al predecir el contraataque de Emmett, Topuria lanzó un potente gancho de derecha, aprovechando la guardia abierta de su oponente. El golpe impactó de lleno en Emmett, derribándolo al suelo y desencadenando un intenso ground and pound. Aunque Emmett mostró valentía y aguante al levantarse y continuar luchando, su desgaste era evidente. Topuria aprovechó la oportunidad para mantener su dominio controlando las posiciones y lanzando ataques precisos. A medida que se acercaba el final del cuarto asalto, la superioridad de Topuria era innegable. Su combinación de habilidades técnicas, estrategia inteligente y fortaleza mental lo colocaba claramente como el contendiente dominante en el combate. Ilia Topuria mantuvo su supremacía sobre Josh Emmett. Su habilidad para adaptarse, corregir errores y mantener el control en los intercambios fue impresionante. Topuria demostró una vez más su destreza técnica, su solidez defensiva y su inteligencia en la pelea, consolidando su posición como un peleador formidable. La pelea entre Ilia Topuria y Josh Emmett fue una muestra impresionante del talento y la habilidad de Topuria. A lo largo de los asaltos, Topuria dominó en todos los aspectos del combate, mostrando un boxeo impecable, una defensa sólida y una capacidad para adaptarse a las situaciones. Su control estratégico y su capacidad para corregir errores del pasado demostraron su evolución como peleador. Aunque Emmett mostró valentía y determinación, no pudo igualar el nivel de Topuria. Sin duda, Topuria se establece como un contendiente fuerte en su categoría y promete un futuro brillante en las MMA. Y eso es todo por hoy amigos, espero que hayan disfrutado de esta increíble pelea entre Ilia Topuria y Josh Emmett. Si les gustó el video les invito a darle like y compartirlo con sus amigos, si aún no lo han hecho los animo a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros emocionantes contenidos. No olviden activar la campana de notificaciones para recibir alertas de nuestros nuevos videos. ¿Tienen alguna opinión sobre la pelea? Déjenos sus comentarios más abajo. Agradezco su apoyo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!